Buenos días, mi nombre es Héctor López, estamos en la huerta de aguacate aquí en la ciudad de Pansol, California. Hola, me llamo Norma López, gusto de estar con ustedes. Esta huerta tiene aproximadamente 12 acres, tenemos aproximadamente 665 árboles de aguacate, parece que tenemos 8 de pérsimo, tenemos 2 de naranja, 3 de limón y varios de granadas. Tenemos también algunos árboles de higos y otros de chirimoya. Estamos interesados en plantar diferentes tipos de árboles dentro del aguacate, quisiéramos incorporar café, chirimoya, mangos, quizás también ciruelas y otra también queremos plantar verdura y también flores. Lo que queríamos es incorporar, no tener solamente aguacate, sino tener una variedad de diferentes tipos de fruta. Toda la familia se está involucrando en participar en lo que estamos haciendo aquí. Mi mamá nos está ayudando a crecer chiles que ya plantamos, mi hija está haciendo, creando muchas, plantando muchas plantas que vamos a incorporar también aquí para la diversificación. Los árboles en esta ladera tienen aproximadamente de 10 a 15 años. Los que se miran al otro lado del arroyo me imagino que tienen aproximadamente 40 a 45 años. Esta área aquí tenían árboles de aguacates, pero no sé hace cuánto tiempo los quitaron. Esta tierra está muy arenosa, estamos planeando introducir mejor tierra y plantar verdura en esta área. Queremos hacer esta área toda orgánica. Hemos hecho unas pruebas para entender qué deficiencia tiene la tierra y de ahí introducir todo orgánico. Toda la tierra que vamos a tener, vamos a tener orgánica para que vuelva a reflorecer esta parte de la huerta. Como pueden ver aquí tenemos, acabamos de moler troncos y ramas que quitamos de esta parte de la huerta y toda esa la vamos a reintroducir a la tierra para que empiece otra vez a los organismos a crecer para que nos dé mejor producto. Como vamos a hacer todo orgánico, este es mi programa rudimentario. Tengo tres recipientes de aproximadamente 30 galones cada uno. Aquí es donde mezclo el compost y agua para hacer un tipo de té que de ahí, después de filtrarlo, lo introduzco a los árboles por el sistema de riego. Este es un inyector que toma el té y lo mezcla con el agua y se riega. Ahorita lo estoy haciendo una vez por semana y el desecho de gusano lo hacemos una vez por mes. A mis espaldas ahí abajo está un estanque que se ha secado. Parece que hace diez años todavía tenía agua. Lo queremos regenerar de nuevo. Estamos trabajando con un programa federal para tratar de poder guardar el agua, especialmente en las lluvias, que se va a colectar ahí para usarla para regar aquí en la propiedad. Todo lo que tenemos aquí lo vamos a vender localmente. Esperemos venderlo localmente para que esté fresca y eso es algo que para nosotros es muy importante. La verdad este para mí es un proyecto de amor porque hemos estado muchos años envueltos en negocios y en tecnología, pero quería encontrar una manera de, y ahora que estamos más establecidos, hacer algo por la tierra. Y la verdad cuando empezamos a entender más de lo que está pasando, de cómo se está creciendo la comida que estamos comiendo, quisimos estar envueltos más y volver a hacer algo, algo que nos ayude a regenerar la tierra.